Y este es el ordenamiento, después de ganar la serie, es Blota, Veronesi, Gómez Fredes adelante, cuarto Procasito, quinto Abdala, sexto Leán, séptimo Guevara, octavo Quiste, noveno Cherobi, décimo Matías y Niorelli. A continuación, puesto 11 para Canela, 12 Facundo Bustos, 13 Luchan, 14 Torrici, después de La Mota, Marco Fernández, Bonomo, Cravero, Facundo Rotondo, Miguel Siauro, el puntero del campeonato, larga vigésimo. A continuación, Vestani, Diego Leán, Esconci, Sebastián Pérez, Joaquín Torres, Luciano Bucci, Gabriel Escordia, Juan Manuel Damiani, 28, 29 Beguiristain, 30 Martín Blasic, segunda carrera para él, 31 Mateo Núñez, 32 Borgiani, 33 Valderrey, después Bautista Augusto, que lo hará desde el último lugar, Calo, Villaverde, Beitía, Tilitú, Miglio, Tomás Vergallo, en el puesto número 40, venía ganando la serie, problema con un inyector, ubicación número 41 para Sandro Abdala. Tremenda la cantidad de gente, tremendo los mensajes que vamos recibiendo aquí en la cabina número 6, uno de los tantos, del Terito Bonasola, piloto Lugtov, en el Procar 4000, lo escuchamos a Veronesi. Bueno, acá estamos por largar, preparados en el segundo puesto, confiados con lo que mostró el auto ayer, así que intentaremos hacer una buena carrera y llevarnos buenos puntos para acá. En el campeonato actualizamos Miguel Ciaurro, 42 puntos, Marcos Fernández, 38, Matías Cravero y Marco Veronesi, 36 con 31, Lucas Gerovi. Lugtov potenciando los proyectos de los argentinos, se nos viene la final, ahí está la chicana Pato Pampa para Marco Veronesi, para Ignacio Procasito, para Gómez Fredes, atención Pihué, atención Comodoro con Cristian Abdala, viene el San Juanino, aquí estamos ya en los metros previos a la final, junto a Máquinas Agrícolas y Remolques Zonbú, ahí está la olla, va rumbo a la recta, el de las Rosas Procasito. Décima tercera vez que corre el turismo nacional aquí en Paraná, la primera fue en el año 84, circuito de apenas 2.200 metros, ganaba Hugo Olmi, con el FIA 128, en este trazado de 4.219 metros, ganaron Galarza en 2004, Mulete en 2005, Balassiani en 2007, Maxi Fontana en 2008, Facundo Chapur en 2012, y Emanuel Aptala el año pasado. Se acomodó Renzo Blota, se acomodó Marco Veronesi, a partir de este momento, en el cajón número 2, ya está el de Gualeguaychú, llega Procasito también Gómez Fredes. Lo ideal, 53 segundos por vuelta, con el acelerador a fondo, frenaje puro, 17 segundos en la vuelta, el frenaje en la curva 2, son 3 segundos y medio, con el pie sobre el freno, el frenaje Maxi exigente, en la chicana, son 3 segundos, la acción de frenado, el consumo, 1.700 litro por vuelta. Blota padre a la derecha, a la izquierda, lo teníamos a Ernesto Tito Besone, la primera fila, que promete realmente el momento, la alargada, el momento, el look top, aquí está llegando, frente a nosotros Villaverde, el piloto de Campana, en la mitad del pelotón, auto naranja, a la izquierda de la pantalla, ahí vemos el de Kirsten, falta un rato, que se acomodan los últimos, falta un ratito, en la olla, se acomodan los últimos prácticamente, en la salida de la misma, en la entrada a la recta, está llegando Abdala, ya lo hizo Tomás Vergallo, ojo con el avance de Vergallo, en el último lugar, ahora sí, se muestra la verde, vemos bien el semáforo, que va a cambiar, todo listo señores, se apagó, alargaron, Renzo Blota, quedó patinando Marco, y va por afuera el de Pigüé, uy que piña, uy que piña impresionante, en la mitad del pelotón, en la mitad del pelotón, una piña bárbara, varios autos involucrados, ahí viene Marco Beronesi, ahí viene el de Pigüé, va a intentar por afuera, ahí está Abdala, el de Tomodoro, impresionante la piña, en la recta principal, una carrera que, obviamente se va a neutralizar, Pérez es uno, Chico, Calo, tremenda la piña, la carrera, estos pasaron adelante, y allá atrás vienen los que, rotondo, Bestani, está Beitia, hay un primer auto, que sale hacia la izquierda, despedido, después una carambola, que se da por autos, que no habían largado correctamente, incluso algunos, tratando de pasar, por la izquierda de la pista, por el pasto, muy cerca del muro, la bandera es roja, era más que una neutralización, hay bandera roja, estos autos tendrán que ubicarse, en la zona de recta principal, cuidando, el parque cerrado, tremendo, una largada accidentada, una tremenda piña, en la largada, de la clase 2, del turismo nacional, en Paraná, vamos acercándonos muchachos, para ir dando tranquilidad, y un panorama, en ese sector, estoy atento, al llamado de Nicolás Neus, y también de Mariano Escalada, acá desde atrás, va a salir un auto, despedido a la derecha, ese es el primer auto, haciendo trompos, algunos que esquivan, y después una carambola, múltiple, se van encontrando, tremenda piña, tremenda piña, nos quedamos con la imagen, a la izquierda, el de De La Mota, el de De La Mota, era el que, también recibía el impacto, contra el paredón, ahí lo vemos, a Tito Besone, que se acercó, ahí lo vemos a Tito, bueno, qué situación, qué largada, complicada, tienen prioridad, ustedes muchachos, en la zona de boxes, la CIC, con algún daño también, claro, porque, es la información, más importante, en este momento, son muchos los autos, que han quedado, y fíjense el estado, ahí tenemos el auto, de Joaquín Torres, que era retirado, Sergio, sí, dale, por lo que se puede ver, confirmando, están todos bien, se bajó Renzoblota, que fue creo, el que más, ha sufrido el impacto, están subiendo, en este momento, en la ambulancia, por un dolor, simplemente en la mano, pero, pero bueno, también el llanto, es por la rotura, del auto, lloraba mucho, el padre de Renzo, pero, acá obviamente, es bastante caótica, la situación, por los autos, que están golpeados, pero los pilotos, se bajaron todos, en condiciones, y caminando, Mariano, otra vez, Renzo Blota, como aquella carrera, de Altagracia, donde venía peleando, con Ortega, se acuerdan, y tremendo impacto, que recibió, auto cruzado, viene el de Abdal, atrás, sí, algunos autos, directamente, van a la zona de boxe, y esto, bueno, miren esa imagen, esta es la imagen, los autos, apiñados, tremendo, tremendo, el de Blota, bien a la derecha, que ya lo han retirado, sí, dale Nicolás, a ver, para llevar tranquilidad, Agustín Bonomo, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, lástima, muchos chicos golpeados, una lástima, mucho trabajo, no sé qué pasó, no sé quién se quedó, quién se tocaron, pero bueno, esperemos que estén todos bien, yo, unos dolores nomás, pero, que todo esté bien, después los autos se arreglan, yo fierro, qué querés ser, una lástima, la cámara a bordo, que vimos recién de Blota, es el que pierde velocidad, a la hora de largar, y es el que largaban, en la pole, y se encuentra, con toda la categoría, detrás, esta es la cámara, y fíjense, quién pasa por la izquierda, Lucho, dos logran pasar, tremendo, tremendo, a la hora de largar, empieza a fallar, y, y claro, se había apagado el semáforo, no, no tenía escapatoria, el Luchanza a la derecha, se empiezan a encontrar, casi diez autos, ¿no? Contamos con, con Daniel Perriera, acá en la cabina, ahí está, blota, y empieza, y claro, el primero que lo impacta, es de la mota, como Zafas y Auro, le pasan autos, por todos lados, y logra superar, los inconvenientes, bueno, qué golpazo, realmente, Escordia, está llamando Neus, dale Nicolás, a ver, Maxi Bestani, hablando, con Seba, ¿cómo están los dos? En primer mes y después, cuéntenos, cómo vieron de arriba. Bien, bien, yo estoy muy bien, sentí mucho impacto detrás, la verdad, fue una desgracia, no tenía por dónde pasar, si me hacía a la derecha, chocaba, si me hacía a la izquierda, chocaba, lo único que hice, es frenar a cero mi auto, hasta donde más pude, y chocar lo más despacio posible, con la persona que estaba delante, con el auto que estaba delante. Sebastián, ¿qué tal, Nano? Yo todo bien, un poco golpeado a los pies y demás, pero bien, físicamente bien, muy roto el auto, parecido a Maxi, largué el puesto 24, veo que a Juan Martín, luchan, lo sacan haciendo trompo para afuera, así que me quedé por adentro, y cuando empiezo a ver los stops, freno, y me aparecen autos cruzados adelante, frené todo lo que más pude, pero igualmente choqué, y me chocaron de atrás, el auto de atrás está destruido, de adelante más o menos, pero bueno, fue una desgracia, creo que con suerte, porque estamos la mayoría bien, vi a Mateo Núñez, que está un poco lastimado, pero se bajó por su propio medio, así que, por ahora, solo daño materiales que lamentar. Sebastián Pérez. Impresionante. Bueno, esto me hace acordar, nos hace acordar, a la tremenda piña del turismo nacional, en San Jorge, y la del Cabalén. Con una diferencia, la del Cabalén era en carrera y a velocidad, acá estamos hablando que habían enganchado primera, segunda, a lo sumo tercera, o sea, y todos los que venían del lado de la cuerda, Bonomo, Rotondo, Bestani, Conci, Torres, Escordia, Mateo Núñez, todos largaban del lado del muro, que es donde se encuentran con blota, que venía lento, y los que pudieron zafar en su mayoría, son los que largaban del lado de afuera. Bueno, la buena noticia es que están todos bien, pasó el susto, habrá mucho trabajo, obviamente, en la semana, lo vemos de nuevo. Renzo Blota, que parecía que largaba bien, empieza a fallar, queda lento, se lo lleva puesto de la mota, y ahí empieza a quedar la pista tapada totalmente. Y vos fíjate que de la mota, larga 15, detrás de blota está Gómez Fredes, Abdala, Guevara, Yerobi, Canela, Eruchans, y después Viles de la mota, por el lado del muro. La cantidad de impactos y vueltas que dio Renzo Blota, increíble lo que ha pasado. Estamos con Neus, llama Nicolás, Nano, perdón. Sí, porque, bueno, asusta ver el auto de Mateo Núñez, los daños que tiene, pero hay que decir que hasta Renzo, recién estaba respondiendo a las preguntas del doctor Gonzalo Sánchez, lúcido, con muchos dolores, por eso también lo levantaron en camilla, y lo llevaron en una ambulancia al centro médico, pero por suerte respondía concretamente las preguntas del doctor, así que, es una tranquilidad, después de ver los daños que tiene el auto. La imagen es tremenda porque el impacto es del lado del piloto y en la puerta justamente de Mateo Núñez. Ahí está el doctor Peralta, ahí está Pérez, que ya dialogó con nosotros. Y estamos hablando de golpes a cuánto, a 100, 120, a lo sumo, tremendo, tremendo. Bien, con Tecnofos, líder en fumigación de granos almacenados, estamos viviendo este momento. Fíjate los huecos que van a quedar. Increíble. Porque se respeta la grilla original. O sea, esto para el resto de los participantes, como si no hubiese sucedido nada, aquellos que pueden hacerlo, pueden estar en la grilla, en los puestos originales. Y la mayoría de los cajones libres, que decíamos, del lado del muro. Toda la mitad, y del lado del muro, a ver, yo conté, De La Mota, Bonomo, Facundo Rotondo, Vestani, Comsi, Pérez, Joaquín Torres, David Escordia, Juan Manuel Damiani, Mateo Núñez. Se me puede haber escapado, y Renzo Blota. Claro. Ahí está Renzo Blota. Claro. Y el impacto trasero, de La Mota, hacia Renzo Blota. Y alcanza a mover. Entonces, el golpe, es con el auto en movimiento. No es que quedó parado a cero. Detenido, que hubiese sido, peor todavía para él. Y no, y bueno, lo peor es el golpe lateral, el golpe en T, que se produjo, a lo sumo, cuando por toques anteriores, algún auto queda cruzado. Bien, este es el de Sandro, Abdala. Claro, que largaba último. Y ahora el comisariato deportivo, tendrá que avisar, porque había algunos autos, que fueron a boxes. Y la idea es que no se puede reparar. Tienen que estar los autos, tal como si fuese el alargado original, en parque cerrado. Estamos junto a Grupo Saavedra, una final accidentada, vino la bandera roja, muchos autos rotos. Acá no hay, no hay responsables, me quedé porque, uno de los asistentes, se pegó un, se pegó un tropezón bárbaro. Acá no hay responsables, acá, el tema fue la, la falla en el auto de Renzo Blota, y ahí desencadenó, tremendo accidente, tremenda piña. Lo de Blota, otra vez estando adelante. Sí, sí, sí. Como hablábamos, de la carrera de, de Altagracia, otra vez estando adelante, se lleva el auto destruido. Sí, tampoco está en la grilla, Beguiristáin. Acá está. Ahí lo tenemos, también el auto roto. Estamos hablando de otro más, que está en la parte interna. Blasic. También con, algunos daños. Es muy buena la imagen, del drone, de la grilla, para ver los lugares vacíos, y saber entonces, quiénes no van a ser de la partida. Y lo interesante, justamente, que los muchachos en los boxes, tanto Nano como Nico, pudiesen corroborar, el buen estado de salud, de los pilotos, después de este accidente. Vamos con Neus. A ver, bueno, vamos a llevar tranquilidad, para la familia Blota. ¿Tenés algo para decirle a tu familia? La tranquilidad de que Renzo está bien. No, está bien, está bien. La verdad que se golpearon mucho los chicos, hay varios ahora en la guardia. Él está consciente, tiene algunos golpes nomás, por cuestiones de los cinturones, y del fuerte golpe que tuvo. Pero no, tranquilidad, tranquilidad para toda la familia, que está bien. Bueno, muchas gracias también, para todos los que nos están viendo. A ustedes, a ustedes, gracias. La familia Blota. Bueno, el padre de Renzo, lo vemos una vez más. es el primero que intenta esquivarlo, y se termina enganchando, ¿no? Se termina enganchando, pero casi esto que intentaba por afuera. Nosotros nos quedábamos con la imagen de Gómez Frede, que era el que intentaba bien por afuera. falla en el peor momento. Y cuando hablamos que los pilotos están bien, y el tema de los golpes, hay golpes que son lógicos. El que puede ser un traumatismo testicular, o golpes los brazos contra el volante. Estamos hablando que no son golpes serios, o importantes, como hubiese sido a mayor velocidad. Cuando vemos una y mil veces esto que sucedía, y la manera en que tratan de escapar por el lado externo. Hasta que llega un momento en que no se puede. Llega un momento que hasta en la banquina del lado derecho, están los autos golpeándose. Bueno, Bruno Miglio, que ya se calza los guantes, preparado para lo que va a ser una final, con muchos protagonistas que la van a mirar de abajo. Ahí se acercó Chapur, se acercó Lianza. A ver, Luciano. Sí, dale. Vamos a hablar con Facu. Bueno, qué momento. Vení, Gastón, vení. Qué momento. Difícil. Bueno, nos asustamos todos, porque nunca está bueno que pasen estas cosas, Facu. Nada más que nada, la integridad de los chicos. De todos los chicos. Tenemos muchos amigos en la clase 2. Ver que la mayoría está bien. Muchos autos destruidos, pero bueno, por lo que se ve, las medidas de seguridad han funcionado en su totalidad. Así que eso no es problema. ¿Qué momento, Gastón, cuando un auto de adelante no queda parado prácticamente? Nada, nada. Aparte el primero, no es que pudo avisar. Timón que arrancó y se paró y ya está. Todos los otros están ciegos. Vos cuando largas no ves nada. Vas por inercia para adelante y tampoco los que están en la radio pueden llegar a avisar. Te pueden avisar, pero se armó un surco de auto que era imposible. Por suerte ninguno está mal de gravedad, así con golpes, pero bueno, lo importante es que la pasaron todos sano y salvo. ¿Cómo están? Los pilotos de la clase 3 también dando una mano y ayudando a los chicos de la clase 2. Bien, bien, vale. Vale los pilotos de la clase 3 que esperan también su final. Lo veíamos a Borato Meoneto, otro de los que se acercaba. Acá la cámara que muestra la mitad del pelotón hacia atrás. y ahí vemos una vez más el auto de blota que queda en el medio recibiendo todos los impactos y el de Luchans que afortunadamente rápidamente se fue hacia afuera y bueno, también fue parte de esta terrible piña. Me dicen que estamos con con Nicolás Neves, dale. Sí señor, Jerónimo Núñez, bueno, viniste a ver cómo estaba tu hermano también para llevar tranquilidad. Sí, sí, la verdad que bueno, tiene un fuerte golpe en el brazo izquierdo. No sé si se lo hasta lastimó y bueno, lo que son los juegos con los cientos, pero bueno, él está bien, está con cientos, así que bueno, ahora a tratar de se recupere. Ahí está, la palabra del hermano de Mateo Núñez. Bueno, Jerónimo que también tomará parte de la clase 3, ya ahora en la clase 3. Justamente, creo que no va a alargar por la altura del motor en la serie y no encontraba en otro motor para hacer parte. No larga en la clase 3, hoy está en la clase 3, pero no toma... Por eso está de civil. Estaba de busito, ¿no? Muy bien. Bueno, gran abrazo a Beto Giorgi, sé que nos está siguiendo, que tiene a su padre internado, mucha fuerza para la familia Giorgi de allí en Mendoza. Bueno, esta es otra de las imágenes, el auto de Torres, Damián y Núñez, con el impacto del lateral izquierdo, Bonomo y Escordia, los autos que apreciamos que han quedado a un costado en ese sector. A ver, contamos, Blota 1, Eluchans, De La Mota, Bonomo, Rotondo, Vestani, Conci, Pérez, Torres, Escordia, Damián y, Bequiristein, Blasek, Mateo Núñez y más atrás también falta el auto de Calo, había otros que habían ingresado directamente a la zona de boxes, pero estamos hablando de 14, 15 autos en este accidente múltiple en la larga. Mirá como todos ayudan, hasta Luis Yanz ahí de Buso Rojo tratando de colaborar con el auto de Rotondo, veíamos el auto de Pérez, impresionante, en el frente y en la parte trasera los impactos en el Toyota Etios del piloto de Bahía Blanca y bueno, obviamente siguen los trabajos, en este caso el de Vestani. Claro, y la tranquilidad de que, bueno, están las camillas retirando autos y ya no hay servicio médico. Muchachos, el que está también en la recta ahí cerca de Vestani es De La Mota, que es el primero que se lleva y que se encuentra con el auto de Renzo Blota, Facundo De La Mota ahí está dialogando con algunos colegas, y esto va a demorar un tiempo prolongado, no solamente para retirar los autos sino para limpiar después la pista. Fíjense cómo se queda y cómo Abdala pasa. Abdala pasa, pasa Cherobi y también, pero con lo justo. Sí, sí. Y De La Mota y Bonomo son los primeros que se encuentran con el auto del piloto de Comodoro Rivadavia. Una vez más con la cámara a bordo. Y Gómez-Fredes cambia la trayectoria en lugar de ir por la izquierda va por la derecha por el centro de la pista. Cómo empieza a mirar los espejos Lota sabiendo que venía la desesperación una situación muy complicada. Solamente él sabía que estaba en esta situación. La largada de Pérez ahí ya hubo contacto también entre Blasic y Damiani está llamando Mariano. Estoy con Facundo De La Mota. Bien. Bueno, qué situación Facu. Ahí lo ves el auto. Por suerte están todos bien pero un momento delicado. Sí, preocupante. Lamentablemente creo que soy el primero que embiste al auto que venía más lento. Ya habíamos movido no veo ninguna bandera nada y lamentablemente no lo pude esquivar. Esquivé lo que pude lo agarré un poco en el costado y después sentí como 10 golpes más. Ojalá que estén todos bien. Yo por suerte no me duele nada así que nada las cosas se arreglan. El auto casi destruido. Así es. Así que bueno a trabajar para recuperarlo. De la Mota el San Juanino. Bien, bien Mariano. Fue el primero que se encontró con esa situación Facundo de la Mota en perfectas condiciones. Obviamente lamenta los fierros rotos. Y fíjate que de la Mota largaba 15. O sea, tenía 7 autos de su lado antes de llegar al de Blota. Y fue el primero que no pudo evitar el obstáculo. Bien. Mientras siguen trabajando en el auto de Sandro Abdala nosotros hacemos la pausa. Ya seguimos desde Paraná con el turismo nacional. Muy bien. Seguimos desde el autónomo ciudad de Paraná en el club de volantes entrerrianos. Le contamos a la gente que se va enganchando. Había alargado la final de la clase 2 y una piña impresionante obligó a la bandera roja. 14 autos por esto que vamos a reiterar una vez más. El auto de Renzo Blota que pierde velocidad a la hora de largar era el que largaba en la pol y lo empiezan a encontrar en plena recta. Impresionante. A ver, está llamando Mariano. Bueno, estoy con Emanuel Moriartis presidente de la categoría. ¿Qué momento vivimos Emanuel? Lo bueno, bueno, fuiste a corroborarlo, están todos los chicos bien, toda la categoría ayudando también para que salga de la mejor manera este momento. Sí, la verdad que se sufre más de abajo el auto cuando uno es corredor. Pero bueno, están todos los chicos bien que es lo más importante. Estuve recién con Gonzalo Peralta en el hospitalito y están todos bien. Dos chicos nada más van por precaución a la clínica, pero están bien, completamente bien. No vamos a apurar nada, vamos a esperar que se limpie la pista, que estén todas las ambulancias en su lugar nuevamente. Gonzalo me dijo que ya están todos bien las ambulancias listas. Así que en cuanto esté todo bien la pista limpia vamos a alargar. Como te digo, vamos a tomar todos los recaudos, no vamos a arriesgar nada y bueno, si entramos en el horario de televisión entramos y si no quedaremos afuera, pero lo principal es que todos los pilotos estén bien y la seguridad de los pilotos. Qué momento crítico ese cuando un auto de los que larga adelante queda parado, ¿no? Es imposible, viste, cuando un auto en una fila tan larga de tantos autos como hoy tenemos en el TN, cuando el de adelante le pasa algo, lo de adelante es muy difícil, es cuestión, son décimas de segundo que uno se encuentra, uno viene atrás en la fila en una alargada y venís mirando y de repente por ahí te encontrás con algo y no lo podés evitar, es inevitable. Así que, bueno, nada, lo importante es que los chicos estén bien, eso es lo más importante y bueno, hay que cuidarlos a ellos. El presidente, Emanuel Moriatis. Bien, bien a la palabra de Emanuel Moriatis que se acercó, que ya dialogó con el doctor Gonzalo Peralta, que sabe que los pilotos están bien, vendrán los chequeos, vendrán los dolores en las próximas horas, pero lo importante es que no hay nada grave que lamentar más que los autos rotos. Y esperar el tiempo que haga falta. Exactamente. No apresurar nada, no hay nada más importante justamente que la seguridad de los pilotos. Me quedo con el U-Chance, lo veo en la grilla, o sea, ¿se acuerdan que había estado en la vangana del lado derecho el auto número 150 que estuvo involucrado en el incidente, pero lo veo en la grilla. Y frente a nuestra cabina está el auto 77 de Luciano Gucci, en solitario, no tiene nadie adelante, al lado ni atrás, o sea, él zafó del accidente, está solito en el cajón 26. Está llamando Neus. Renzo Blota, te estábamos esperando, te queríamos escuchar. Contanos, ¿cómo estás? Salí de la sala médica solamente para la tranquilidad de toda la gente que me estaba mirando. Estoy bien, estoy con muchos dolores musculares. Lamento totalmente lo que pasó. No me aceleró el auto cuando salí de la alargada. Había alargado muy bien, pero no levantó más de 5.000 vueltas y eso perjudicó que me quede parado en la mitad de la recta. Hice lo que pude para que me esquiven quedándome derecho, no moviéndome para ningún lado, pero evidentemente me pegaron por todos lados y esto seguramente me va a tener. Es muy difícil para volver a correr y no vamos a estar presentes por varias carreras porque es muy difícil esto. Es muy caro, creíamos que era nuestro fin de semana. Tenía todo para ganar, me veía muy confiado, tenía un gran rendimiento del auto, pero con un dolor en el pecho, le digo a la gente que me perdone porque sinceramente esto pasa por algo y es una lástima que nos pasa a nosotros que hacemos tanto esfuerzo. Con la cabeza en alto vamos a salir adelante y vamos a intentar hacer lo mejor posible para estar presente en alguna que otra carrera este año. Pero bueno, pedirle disculpas a todo el equipo, a Tito Besone, a Toyota, a Gaby Rodríguez, a Rubén Guerini, a Hugo Massini y sinceramente a toda la gente de Comodoro que me hace el aguante, a todos los sponsors, mi papá, a mi familia y a todos los amigos que están siempre acompañando. Gracias Renzo y nos da mucha tranquilidad que estés bien. Muchas gracias a todos y bueno, gracias a todos por preocuparse. Renzo Blota. Bueno, hay que apoyarlo más que nunca a Renzo Blota. Atención, todo Comodoro, todo Chubut. Es tremendo el sacrificio que hace Renzo, su padre Cristian y esta es la imagen. El abrazo de padre e hijo después de semejante momento, ¿no? La verdad, tremendo, emociona y mucho. Claro, porque hay un lamento generalizado por la oportunidad perdida y una alegría generalizada porque estén bien y después el auto desde la mota impacta con el de Blota pero queda el auto desde la mota encastrado entre el muro y los que venían pegándole de atrás. Tremendo, la verdad, tremendo momento. Ahí estamos con Nano, sí, dale. Bueno, porque está Mauricio Lambiris también, el último box y cerquita a donde pasó todo el accidente. Mauri, momento, la verdad que feo, feo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la gente. Feísimo, feísimo porque hay un montón de compañeros que se vieron involucrados en el accidente y obviamente como siempre decimos no es automovilismo pero cuando pasan estas cosas uno la verdad que se asusta por los colegas y por los compañeros así que nada, por suerte se bajaron todos bien creo que Alex, Conci, que espero que esté bien fue el único que bajó por ahí pero solo para revisarlo estaba bien también pero bueno, nada, eso habla obviamente muy bien de la seguridad de los autos ojalá que ahora en el relanzamiento no pase nada y puedan los chicos hacer la largada normal. Bueno, ¿cómo te preparás vos para lo que será tu final en la clase 3? Bien, bien, difícil hoy se nos rompió la hidráulica antes de largar la serie fue una serie dificilísima y después tuve un toque con Joel por lo cual vamos a estar largando atrás pero bueno, ahí los chicos están reparando el auto y bueno, ojalá que tenga muy potencial para avanzar. ¿Cómo fue ese toque con Joel? Joel venía buscando la posición de Julián de Santero entran a la curva 3 por adentro con mucho menos velocidad que yo y yo venía como te digo sin hidráulica la verdad no pude corregir la trayectoria y lo engancho Joel de atrás responsabilidad mía pero bueno obviamente sin ninguna intención y un poco con la problemática de no obtener dirección. Lambiris. Bien, perfecto aquí la reiteración de lo que pasaba en la serie lo que hablaba Lambiris y el toque con Gasma. Nos llega la información que 13.05 va a comenzar otra vez el procedimiento de largada para esta competencia y vamos a confirmar con la producción si van a hacer 15 o 14 vueltas ya no son 16 ya hay una que dieron con bandera roja y hay una extra que van a tener con otra vuelta previa a ver si se descuenta uno o se descuentan dos vueltas para lo que es la competencia final. Bueno ahí está Bucci dialogando Luciano Bucci seguramente estaba su hermano y bueno estamos a pocos minutos de que habiliten pista según los que nos ha comentado aquí en la cabina Gustavo de Lomanecian que también nos ha informado de esta situación y hay que limpiar muy bien justamente la recta donde fue el impacto ahora hay autos en esa parte los impactos está bien o sea el lugar donde se produjo el incidente es desde un poquito más adelante del puesto uno pero ahí frente a donde están todos los participantes bien está Gómez Fredes y Marco Veronesi en en esa primera fila que vemos obviamente el cajón número uno libre Marco Veronesi Gómez Fredes con la oportunidad de pelear en la final que se nos viene y ahí vemos a María de Los Ángeles Jansé justamente ya vamos a tener en un ratito otra vez acción pero hay que completar la limpieza ahora de la recta principal los autos en régimen de parque cerrado puertas abiertas no se puede trabajar ya algunos están ingresando a los vehículos bueno damos tranquilidad también que Alex Conci está está bien Conci que largaba en el cajón 23 y que fue otro de los que estuvo involucrado en en esta piña tremenda situación que acabamos de ver aquí en el club de volantes en terrenos ante una multitud realmente fíjense siguen limpiando recta principal esa imagen de frente como del lado derecho faltan más de la mitad de los que tenían que estar de la fila del lado del muro desde la mota para atrás todos los que se encontraron con blota Sergio si dale bueno vamos a actualizar se puso bandera verde y está la pista habilitada porque va a haber 5 minutos de boxes abiertos para que los autos que están en la grilla y los que están en boxes puedan ser chequeados y que no tengan daños obviamente por el accidente que ocurrió recién así que va a haber 5 minutos de boxes abiertos y después va a haber la grilla de nuevo y se vuelve a largar la carrera de la clase 2 perfecto es el procedimiento de largada habitual la única diferencia que cuando suena la sirena y se pone bandera verde todo el mundo estaba en los boxes originalmente ahora tenemos a la mayoría que están en la pista bien ya se nos viene la final entonces y el público impaciente claro el público que ha disfrutado de las 3 series apenas se largaba la clase 2 vino esta piña y a esperar a esperar porque tendremos las 2 finales con la clase 2 con varios protagonistas esas que estarán pensando ya en Córdoba ojalá que todos puedan estar presentes hasta el propio Renzo Blota emociona escucharlo muy quebrado ese abrazo con su padre un sacrificio enorme que hacen hasta dejan la casilla en Buenos Aires viajan como pueden hasta Buenos Aires y de ahí emprenden la segunda parte del viaje a donde sea la carrera en este caso Paraná esto es lo que mencionaba ese abrazo con su papá todos los amigos todos los los que apoyan a Renzo Blota tendrán que redoblar los esfuerzos para que Renzo pueda estar muy pronto otra vez en la clase 2 del turismo nacional y son muchos los autos dañados mucha la evaluación que habrá que hacer estamos aguardando que se cumplan los horarios y tener nuevamente acción mientras tanto le recordamos que el próximo fin de semana estaremos en Concepción de Uruguay la continuidad del campeonato de turismo carretera y TC Pista los preinscriptos 52 autos de turismo carretera y 41 anotados para el TC Pista todo esto a partir del próximo fin de semana Concepción de Uruguay tercera cita de la temporada increíble la cantidad de gente que tenemos en Paraná hablamos de LUCTOF potenciando los proyectos de los argentinos y junto al TN remolques OMBU y su línea de unidades escalables para transportar más de manera segura y eficiente conoce más en www.mau.com máquinasombu.com.ar miren esta imagen sorprendió a propios y extraños pero bienvenido sean hoy se cumplen dos años cuando se instauró la fase 1 en la República Argentina cuando la pandemia nos tocaba a nosotros y a todo el mundo hace dos años el 20 de marzo del 2020 comenzaba comenzaba esto de salir a los negocios de proximidad quien era esencial y quien no no podíamos la mayoría continuar con nuestros trabajos momentos muy difíciles que vivimos en la República Argentina hace dos años se acuerdan cuando en septiembre del 2020 le pedíamos al público que no vayan a los autódromos que no se acerquen que era solamente para aquellos que por cupo podían estar en cada uno de los autos le pasó al turismo carretera le pasó al turismo nacional el TN corrió un martes y un miércoles para recuperar fecha en 2020 a puertas cerradas bueno dos años después bienvenido el público otra vez junto al automovilismo deportivo nos sentimos privilegiados en aquel momento nos sentimos privilegiados ahora de poder compartir esta pasión de la República Argentina para todos ustedes bueno es Andro Abdala que va a alargar con el auto dañado está Miglio está en los primeros lugares Marco Beronesi y Gómez Fredes y se demora un poco todo de este horario original que nos habían planteado por la limpieza que hay que realizar de la pista bueno Procasito también con la oportunidad de llevarse un buen resultado Ignacio Procasito que está regresando al turismo nacional no pudo estar presente en la apertura del año en Bahía Blanca con Cavac.com es el momento de ir a boxe nuevamente porque nos está llamando Mariano Escalada bueno me encuentro con Pablo Velázquez de Rumá y aprovechamos para contar y volver a mencionar una vez más esta gran posibilidad que le da el turismo nacional y Rumá a los campeones que tendrán su casa y obviamente a la persona que quiera obtener su casa también puede contactarse con Rumá sí señor así va a ser acompañando una vez más a todo esto y aprovechando la oportunidad como siempre bien digo darle el beneficio a todos los que estén participando de esto no solo a los pilotos y a quien quiera estar interesado en construir con Rumá solo tiene que contactarnos construimos en todo el país así que acá vamos a estar esperándolo para poder darle una buena satisfacción y construir su hogar viviendas Rumá entonces te espera para tener tu hogar y obviamente le da el suyo a los campeones excelente gracias a Mariano y a la gente de viviendas Rumá que está junto al TN y bueno por supuesto los campeones tendrán su casa a fin de año bueno ahí hay un hincha de boca veremos esta tarde que sale el superclásico y los hinchas de Ford obviamente y de todas las marcas está llamando Neus dale a ver vamos a estar hablando con Iannina Zanassi con Mauricio Lambiris y con Ricardo Martínoglio Iannina quiero arrancar con vos este proyecto importantísimo de Lux Stop para el turismo nacional sí feliz de formar parte de una categoría donde hay un excelente nivel con muchas ganas de crecer de aprender y contenta de encontrar empresas que apoyen un proyecto que va a llevar tiempo el argentino es como muy exitista y quiere todo a corto plazo y voy a necesitar un proceso lógico de adaptarme pero me tengo mucha fe así que la idea es ir creciendo a medida que vayan pasando las fechas ojalá así sea ahora vamos a cerrar con Ricardo pero quiero preguntarle a Mauricio bueno el proyecto sin duda que te acompaña acá en el turismo nacional también te acompaña en el turismo carretera estás muy contento se te ve en el equipo y estás yendo por un gran año Mauricio sí que tal Nico buen día para vos para toda la gente contento de ser parte de este proyecto de Lusthoff de este apoyo al automovilismo en general y bueno obviamente tratando de defender los intereses de la empresa de la mejor manera posible hoy con un domingo un poco difícil desde la mañana con una serie no muy buena con la rotura de la hidráulica pero bueno ahora en la final intentaremos avanzar y dejar el auto lo más adelante posible Ricardo te gusta muchísimo el automovilismo apostás al automovilismo y bueno con un proyecto más que importante en este año en el turismo nacional sí apostó la empresa apuesta por el automovilismo apuesta por los jóvenes por la inclusión por la mujer por la igualdad y la verdad que es difícil vivir el día a día nosotros proyectamos las cosas el año que viene hace dentro de dos años y realmente estamos seguros de lo que estamos haciendo por eso día a día intensificamos los esfuerzos trayendo mejores productos y más competitivos quiero agradecer a Mauricio todo el esfuerzo que hace por estar siempre al más alto nivel a Yanina que realmente representan los ideales de la empresa nuestra nosotros vamos a ir paso a paso firme seguro y manteniendo bien alto la bandera de la igualdad y de la juventud y del deporte así que bueno el agradecido soy yo para con eso y para con toda la gente que nos acompaña nos apoya que elige nuestras herramientas que nos tenga confianza que vamos a ir para adelante muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a Ricardo Martinoglio muchas gracias a Yanina Zanasi y Mauricio Lambiris bueno muy bien ahí estábamos otra vez se nos viene la final el público ya esperando los momentos previos ahora sí comienza a haber movimientos para que tengamos espectáculo después del múltiple accidente y otra vez damos la tranquilidad de que todos los pilotos más allá de los golpes están están bien se le está avisando piloto por piloto que será un procedimiento de largada como si fuese pista húmeda esto estamos hablando por justamente hay lugares en la recta que están con mucho cemento esto pasaba en la largada original cuando estaban todos cuando blota mueve y después se queda cuando come fredes busca por afuera cuando comienzan a pasar cerca del muro hasta que llega el auto de la mota y comienza la carambola y algunos que buscan por la banquina del lado derecho hasta que ya no hubo lugar siquiera por esa banquina escuchen contaba blota no lograba superar las 5.000 vueltas no podía acelerar y trató de no mover la línea para que pudiesen pasarlo por derecha y por izquierda hasta que bueno lo encontraron era casi imposible que todos pudiesen superarlo y el auto de Luchan que fue el primero que vimos hacia la derecha esta es la reacción del padre de Renzo Blota cuando ve en el monitor el accidente con toda la bronca obviamente Gabriel Rodríguez tomándose la cabeza y este es el saludo el saludo familiar una vez que ya sabían que estaba bien dale Neus con Cristian Borrato Muñeto Cristian como estas bueno preguntarte sobre tu actualidad en un rato ya se larga la final de la clase 3 y además tener novedades con tu estructura bueno antes que nada buenos días si la verdad que un hecho lamentable en la larga de la clase 2 pero gracias a los chicos están todos bien linda reincorporación a la clase 3 y de esta manera con el Dolor Racing con todo lo que es trick la verdad que agradecí Lucas dándole la bienvenida sumándose a este hermoso proyecto que tenemos para todo este año y para el año que viene así que la verdad que el proyecto es en conjunto nos vamos a ir amalgamando para ir de menor a mayor así que agradecido al equipo también a todos y principalmente al sponsor corriste mucho en la clase 2 y que te pareció lo que estuvimos viendo recién bueno algo un hecho inevitable cuando se queda el primero uno lo puede esquivar dos, tres y después lamentablemente habitualmente se termina armando una carambola pero bueno gracias a Dios lo importante que todos los chicos están bien y que nosotros ahora todos los de clase 3 tenemos que largar enfocado para hacer una linda carrera hay que sacar adelante el fin de semana así que bueno nada mandarle mi saludo a todos los chicos que están un poco golpeados a toda la familia y principalmente darle la bienvenida a todo lo que es tri que la verdad que les va a encantar Cristian Bodrato Mineto bien gracias Nicolás ahí estaba Bodrato Mineto hablando un poco de lo que pasó en la clase 2 de lo que se viene en la clase 3 en un rato veíamos a Emanuel Moriarty el presidente de la categoría recorriendo también la pista también está Gustavo de los Valencianes los últimos chequeos para que se venga estamos en vivo en la televisión pública la final de la clase 2 claro y vemos como el ingeniero de pista está está hablando para explicarle como es ahora el procedimiento y que es lo que va a suceder bien estamos esperando la final ahí está ya el vehículo de seguridad con las luces encendidas están todos avisados comienzan a cerrarse las puertas ahora sí los últimos chequeos algunos autos que van a alargar heridos en el caso de la parte trasera del auto de Sandro Abdala ya se muestra el cartel de 2 para 5 se han tomado todo el tiempo necesario como debe ser como lo contaba recién y hablábamos con Emmanuel Moriartis y ahora que está todo en condiciones se nos va a venir la final la primera del domingo lo vimos a Miglio y está Marco Beronesi Marco Beronesi el de Golego de Chul la oportunidad de ir a buscar y pelear por la victoria Mario Bruna era quien estaba hablando recién veíamos la cámara a bordo ingeniero de pista de varias categorías de Primo Carretera de Santero en el SAP Team en TC Pista y acá trabajando con Gabriel Rodríguez en varias unidades el auto de Valderrey fíjense Valderrey es como que encabeza el segundo pelotón del lado de la cuerda porque no tiene a nadie desde Luchan que larga 13 hasta Valderrey que larga 33 no hay autos así es un Coquivalde Rey cajón número 33 estamos sobrevolando con la cámara Rus ahí está el cartel 2 para 5 junto a Fierromec aceros industriales de calidad y ahora llama calada antes de la final dale justamente como Fierromec son aceros industriales de calidad le entregan a Carlos Javier Merlo a Charles Merlo el premio a la Pol Position bueno muchas gracias a toda la gente de Fierromec la verdad que un trofeo hermoso por haber hecho a Pol así que bueno muy contento y agradecido ahí estaba entonces la gente de Fierromec le da su trofeo a Carlos Javier Merlo ahora con el procedimiento de largada y esto vamos a por favor a la producción se puede hablar con el comisario deportivo no creo que haya 5 minutos de boxe abierto por el tema del combustible o sea otra vez 5 minutos dando varias vueltas así que ahora ahora directamente es el procedimiento y tenemos la vuelta previa para después tomar parte del lanzamiento en fila india fíjense el sector en donde estuvo toda la el accidente muy bien ahí están los autos ya transitando el turbón se va Bustos se va de Luchanz viene el vehículo de seguridad aquí está Marco Beronesi este es Gómez Fredesi dale te escucho Bautista Bustos va a estar largando desde los boxes viene el pollito de Apóstoles Bustos que larga desde ese sector su hermano lo hace desde la recta Facundo Bustos Super Mario viene Signorelli ahí está Canela y ahora salió de boxes directamente ya abandonó el sector de boxes para estar último el joven piloto de Apóstoles sí señor largará último exactamente se va a unir a la fila que va a aparecer en la recta que va a aparecer con Marco Beronesi todas las miradas desde Guayaguayú para el multicolor el auto del entrerriano va a quedar entonces en el primer lugar Beronesi segundo Gómez Fredes tercero Procasito cuarto Cristian Abdala quinto Facundo Leanes sexto Marcelo Guevara para alargar séptimo Damián Kirchner octavo Lucas Gerovi noveno Matías Signorelli décimo Juan Ignacio Canela ahí está Procasito se va de la imagen el piloto de las rosas también Abdala viene Leanes bien Kirchner once Facundo Bustos doce Alejandro Torrici trece Marco Fernández catorce Matías Cravero quince Miguel Siauro dieciséis en la fila india Diego Leanes diecisiete Luciano Bucci quedaría dieciocho Borgiani que originalmente alargaba treinta y dos ahí está Leanes el San Juanino viene Procasito ya transitando mitad del circuito la fila india del turismo nacional viene el León Kirchner aquí está Signorelli ahí va Juan Ignacio Canela también Marcos Fernández el bombero y ahí está Cravero y ahí está Siauro le pasaban por adelante y por atrás haciendo trompos y Siauro logró esquivarlo yendo por la parte externa es el puntero del campeonato con el auto ileso está en carrera los reflejos de Siauro para zafar de esa situación después vino la bandera roja y ahora ya estamos listos para vivir la final nuevamente un Siauro que viene de ganar en Bahía Blanca aquí lo tenemos pasan por la recta principal el cartel sigue siendo de auto de seguridad para tener otra vuelta más con la carrera porque es el procedimiento como si fuese de lluvia y cuando eso se produce son dos vueltas detrás del auto de seguridad después los va a soltar y se va a poner en marcha a velocidad la final la segunda del año del campeonato Río Uruguay seguro digamoslo así la carrera ya empezó vuelta uno para todos estos protagonistas entonces vamos con la fila india si les parece así están primero Veronese segundo Gómez Fredes tercero Procasito cuarto Cristian Abdala quinto Facundo Leanes sexto Guevara séptimo Kirsten octavo Cherobi noveno está justamente Signorelli son los pilotos que ya habían pasado décimo Juan Ignacio Canela los que ya han pasado cumpliendo por recta principal el primer paso ahí va Fernández ahí va Cravero viene Siauro dos que han peleado en Bahía Blanca Cravero y Siauro se encuentran en esta carrera donde ahora esperamos la verde esperamos el paso por la recta si señor lo vemos desde la cabina número 6 se van a encontrar con la verde empezarán a acelerar luego de la olla y en la recta ahí va el 7 bravo el fueguino viene Canela viene Bustos viene Luchans y para muchos fue una vuelta de testeo para saber que el auto esté en condiciones sobre todo aquellos que tuvieron algún roce o alguna ida por el pasto para esquivar los distintos incidentes que hubo en la largada aquí está Marco Veronesi Gómez Frede que quiere estar bien cerquita del entrerriano ya María de Los Ángeles Hansig apagó las luces viene Procasito ahí está el 7 bravo viene también la máquina de Bergallo y viene la chicana para el entrerriano la tensa espera y ahora sí cuando lleguen a la olla la primera bandera verde tenemos carrera tenemos velocidad tenemos a la clase 2 del turismo pista aquí en Paraná aquí está la olla para Marco Veronesi va a buscar la recta y viene la bandera verde lo que esperábamos la verde para el líder es Marco el entrerriano Veronesi y Gómez Frede y va a buscarlo Procasito y va a buscarlo y viene Facundo Leales y va Guevara viene Kirsten viene Cherobi viene Signorelli así es y fíjate como Procasito de una muy buena largada en la serie repite ahora ya comienza a acercarse a los dos punteros la bloqueada del líder y va Gómez Frede atención porque el de Pihué lo va buscando y viene Proca y viene Proca Procasito mañobra defensiva para Marco va Procasito por afuera ahora intenta presionarlo a la hora de frenar en la curva número 3 viene Leanes Gómez Frede prácticamente empujándolo y Procasito que quiso oh no se tuvo que parar arriba del freno parecía que la puerta estaba arrimada no busca por afuera ahora por adentro Procasito decididamente va a buscarlo a Gómez Frede eran 41 en la largada original son 24 ahora los que están en carrera es Marco Verones y el que ve como Procasito lo va tratando de presionar a Gómez Frede y eso lo puede beneficiar al entrerriano de Gómez viene Kirsten Kirsten que quiere avanzar la pelea con el dedero es Guevara uy justamente Guevara es el que venía muy pasado no le alcanzaba la pista se fue afuera Guevara vuelve rápidamente pero perdió algunas ubicaciones por ejemplo con el 7 bravo con el fueguino con Lucas Xerovi van a buscar la recta viene Veronesi miralo Procasito bien por abajo bien por abajo Procasito va Proca viene Kirsten Abdala la recta y la fila y ya casi así se van metiendo la recta y a buscar el turbón Marco Veronesi es el que domina va buscando está en el puesto número 20 mira Procasito por lo justo un toque un toque viene Gómez Fredes ahora perdió velocidad tiene que venir la maniobra defensiva tiene que venir la maniobra defensiva Procasito que ahora se enredó y va a buscarlo viene Leanes también se defiende el fueguino ahí está la segunda ubicación que está en peligro para Gómez Fredes que se defiende desde las Rosas complicaciones para Luciano Bucci queda vigésimo cuarto y último en el ordenamiento de la fila india se le movió un poquitito otra vez a Fernando Gómez Fredes ahí va el piloto que representa a Piwe bien cerca de la punta que tiene Marco Veronesi asoma Ignacio Procasito va buscándolo derecha a izquierda derecha a izquierda el ataque para desgastarlo para que no haga el radio de giro ideal Gómez Fredes Bergallo pudo con Valderrey está 19 detrás de Borgiani ahí está la reiteración cómo se le movió a Gómez Fredes en la pelea con Procasito está Nano está Mariano Escalada correcto porque estoy con Antonino García porque Do Buen Pallo hace entrega de este hermoso premio al ganador de la serie más rápida que en esta oportunidad te tocó vos Antonino sí buenas tardes agradecerle a la gente de Owen por esta pistola de impacto y en nuestro caso concentrado para la final lamentable lo que pasó en la clase 2 esperemos que todos los pilotos estén en la mejor manera estén sanos los autos toca arreglarlo pero bueno por suerte ya se retomó la competencia y nosotros enfocados en la final de la 3 Antonino García entonces se lleva su premio Do Buen Pagio y largará primero la final de la clase 3 uy Procasito se enredó con Gómez Fredes el Ross el Chapa Chapa y Abdala es el que aprovecha va por adentro puede cambiar el segundo lugar porque Gómez Fredes ahora ve como Procasito lo va buscando y va Kirtin y va Abdala y ahora Proca 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 por afuera Abdala por adentro va a cambiar el tercer lugar respira un poquito más tranquilo ahora Gómez Fredes sí la cebra el 18 está por delante de Procasito perdió dos lugares se escapa mientras tanto Veronesi al frente hay récord de vuelta del auto 157 lo maneja Bergallo está en el puesto número 18 el piloto chaqueño detrás de Siaurro que está perdiendo la punta del campeonato y de Diego Leanes va buscándolo ahora Kirtin a Procasito viene Facundo Leanes más atrás Lucas Cerovi Marco Veronesi se va escapando esa pelea por el segundo lugar lo ha beneficiado uy el Luchanz el Luchanz salió disparado Juan Martín el Luchanz a un costado complicado el de Chascomús cuando venían ahí a la pared antes de la Chicana exactamente y vamos a cumplir ahora la cuarta vuelta de esta carrera ahí pasa ingresando a la recta principal Veronesi Gómez puede que lo sobró pista a otros no me alcanzó la pista en esta curva que es previo a la zona de la Chicana y Siavín luchando el auto 150 visitando la banquina del lado derecho ahí está el turbón va Ignacio Procasito a tratar de recuperar ese lugar perdido con Christian Abdala y por eso va por afuera y va por afuera Procasito a pura bloqueada Procasito porque viene el León hambriento viene Kirsten maniobra defensiva de Procasito porque se le va a meter Kirsten se le va a meter el chaqueño se le metió nomás se le metió nomás se le metió y en el afán de avanzar Procasito se vuelve a complicar con una posición más perdida ahora el que avanza es Kirsten un problema a la hora de tomar la misma curva y en la misma frenada donde trata de ganar posiciones y después termina resignando puestos mientras tanto vemos al pie de la pantalla las posiciones de diferencia así está la carrera con cuatro vueltas cumplidas va buscando ahora Procasito con Kirsten Kirsten que está por delante del piloto de Volkswagen Goldtrain viene el Etios número 12 de Facundo Leanes está ganando Marco está ganando Veronesi quiere su primer triunfo en el turismo nacional para dedicárselo a la memoria de su padre va Marco Veronesi a buscar otra vez la recta que complicación esa curva como les cuesta mucho mantenerse sobre el asfalto o incluso sobre el sobrepiano salen de la chicana ahí estaba Kirsten ahí está Procasito adelante está Marco Veronesi van a buscar la vuelta número 5 cerrarla de las 15 pactadas la recta para Marco Veronesi está llamando Neudale a ver estamos con Javier Rabadet con Alfonso Domenech y con Matías Cohen Javier le vas a hacer entrega del premio Avanzar si buenas tardes Nico como siempre agradecer a la familia de Urbeta Avanzar por apoyar al turismo nacional y agradecer y felicitar a los pilotos a Matías y a Golfo Alfonso bueno producto al esfuerzo un buen premio que te llevas bueno muchas gracias nos trajimos algo de Bahía así que bueno muchas gracias por este reconocimiento y bueno con todo hoy Matías mucha experiencia en la categoría y bueno siempre estos gestos son interesantes y más cuando es en algo muy deportivo si que tal bueno agradecer a la categoría y a Avanzar la verdad que muy contento pudimos plasmar en la final lo que no pudo ser en la clasificación en Bahía Blanca así que muy contento con este premio muchas gracias sigan ustedes Luciano se le vienen se le vienen al líder va Gómez Fredes atención algo pasa con Marco algo pasa con Veronesi el puntero que pierde la punta pierde falla 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 Marco Veronesi ahí está una falla increíble como pierde la oportunidad ahora Marco Veronesi viene a buscar la punta y Gómez Fredes es el nuevo líder así cambiaba la punta con una diferencia de velocidad apreciable se da cuenta Gómez Fredes lo esquiva lo esquiva para poder superarlo bueno atención problemas en el impulsor entonces evidentemente no podía traccionar y perdió y se va a Bocés directamente quien venía liderando la carrera otro golpe de escena señores y ahora desde Guayaguay nos vamos a Pihué sí porque Gómez Fredes es el que comienza a dominar la carrera en Paraná allí lo están esperando a Veronesi y va el chaqueño va Kirsten con Abdala el chaqueño se pasó se pasó se pasó se pasó y va a quedar por adentro ahora Abdala mano a mano el león que intenta por afuera va la cebra la cebra y el león el león y la cebra es Abdala el que no le afloja y Procasito que los mira desde atrás y ahora se metió de atrás y el león se quiere comer a la cebra y así estamos en el zoológico Bergallo lo pasó a Diego Leanes hacia Urro a Guevara Bergallo ya está en el puesto número 14 mientras tanto miran el motor de Veronesi que pudo haber sucedido en la selva más que en el zoológico falta que aparezca Tarzán aquí estamos con el líder Gómez Fredes con una Abdala que se cuida de Kirsten viene Procasito van a buscar una vez más en la recta estamos en vivo en la televisión pública con el turismo nacional ante una multitud explotó el club de volantes centro reano hay un buen trabajo de Cherogue en el puesto número 12 recuerden que no había podido clasificar el viernes se rehizo el sábado avanzó en la serie y ahora Cherogue está octavo entre Facundo Leanes y Canela aquí está pegándole al piano Gustos Juan Ignacio Canela que lo va buscando viene la olla para la cebra para el león para Abdala y Kirsten la recta una más y el curvón para Fernando Gómez Fredes que quiere buscar el triunfo un histórico del turismo nacional el del Bihué está ganando la segunda fecha del campeonato Río Uruguay seguro llegamos a la mitad de la competencia la competencia cortada por esa bandera roja que tuvimos en el arranque otra vez Kirsten y Kirsten con adentro y ahí está ahora ahora mucho más pasado y otra vez va por adentro y vuelve a recuperar el lugar Kirsten Abdala y ahora es Brocasito el que aprovecha va Brocasito va Broca y el chaqueño que no le quiere aflojar va por afuera con más velocidad le va a ganar la posición sí señor es Brocasito el que supera a Kirsten he recordado Pepe Saneta siempre decía entrar despacio para salir rápido Kirsten hizo al revés entró rapidísimo y tuvo que salir despacio porque si no salió por la banquina vamos ahora con Nicolás Neus Marco Veronesi a ver te molesto te bajaste el auto bueno contanos que pasó un problema en el motor no sabemos bien que pero se venía agarrando así que lo tuvimos que parar Veronesi se venía agarrando el motor ahí está confirmado lo de Marco Veronesi quien venía liderando la carrera aquí está Leanesi va buscando Kirsten otra vez a Brocasito sigue la pelea y sigue la pelea es la pelea por el podio en las puertas del podio Brocasito y Kirsten y Kirsten y Brocasito y otra vez vuelve a cambiar y Broca por delante de Kirsten esta es la parte donde mejor trabaja Brocasito donde mejor se halla con el Volkswagen Goldtrain vamos a llegar a la parte donde tanto Brocasito como Kirsten han tenido inconvenientes después del fútbol afrontar la siguiente curva a la izquierda bien pegado al paredor Juan y Canela el de Rafaela metido en los 10 el turismo nacional está en la posición número 8 delante de Bustos detrás de Lucas Xerovi atención tierra del fuego atención Ushuaia Xerovi en posición número 7 con buenos puntos cuando va para adentro Kirsten otra vez se pone de costado el derrape controlado mano a mano va por afuera Brocasito quedó por adentro el chaqueño el león que quiere quiere ir por más y Brocasito queda por afuera ahora y viene el frenaje estira el 23 es Kirsten el 6 es Brocasito Brocasito que no quiere perder y ojo porque se vienen desde atrás ojo con Signorelli que cada vez está más cerca ahora llegamos a la parte donde el auto de Brocasito está rindiendo mejor y el propio piloto Rosense el que está funcionando mejor que Kirsten se viene Signorelli se viene Leanes se van juntando todos va a haber pelea en las puertas del podio la batalla de Paraná del turismo nacional ante un marco de público impresionante ya esperando la clase 3 se viene la definición de la clase 2 van a ir a buscar la vuelta 9 de las 15 se sube arriba del piano Signorelli y ojo porque viene con buen ritmo también Gerovi va buscando el San Juanino Leanes y de norte a sur de oeste a oeste es la más federal de una punta a la otra del país todos los representantes y también del otro lado del charco porque tenemos los de la República Argentina de Uruguay para cumplir otra vuelta con un Gómez Fredes que saca ventaja sobre Christian Abdala con un Procasito con Quinten peleando permanentemente pero a Procasito se le vinieron como decía Luciano Kinder ya no está cómodo y no está solo en esa posición y Gusto Super Mario de Apóstoles apareció también para empezar a presionar a Juani Canela así el sobrino de Cachi y viene la bloqueada de Leanes y va al 7 bravo más bravo que nunca comienza a tratar de presionar de incomodar a Leanes Lucas Cherobi está Gómez Fredes uy desde atrás también lo veíamos a Cravero Cravero es el que está a las puertas de los 10 primeros peleando con Vergallo el Chaqueño y mirá que dos se encontraron Vergallo y Cravero se encontraron en la mitad del pelotón y sigue ahora la pelea con Fernández y viene Canela y viene Bustos y también atrás es interesante la carrera exactamente eran 41 largaron 24 la competencia la lucha está o la barrea 2005 última victoria de Gómez Fredes para chequearlo nuevamente muy atrás en el tiempo nos tenemos que ir con un Gómez Fredes que quiere volver a ganar en el turismo nacional después de mucho tiempo si dale ayer el papá lloraba porque me dice hace 17 años que no va a dar una serie capaz que ese dato te sirve perfecto imagínate tenía 29 años cuando ganó por última vez Gómez Fredes en la categoría en septiembre del 2005 era otro Gómez Fredes y aquí está en la recta soy yo ahí va Fernando Gómez Fredes pone los pelos de punta a todos los de Pigüe y la zona va Gómez Fredes a buscar el turbón y las últimas vueltas va Procasito viene Signorelli ya muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca batía Signorelli de Procasito esta es la imagen viene Leanes luego aparece Yerobi y atrás la pelea que decíamos entre Cravero y Vergallo Neus a ver acá estamos con Leo Pernilla muy cerca también Laura Peroni tu jefe de mecánicos y vas a estar entregándole una bueno un hermoso bolso de mota con herramientas a Sergio Domínguez Sergio Domínguez que yo le digo poquetino decime si no es igual a poque es parecido al técnico del PSG la verdad que se lo recontra merece porque es un crack como trabaja fin de semana tras fin de semana de TN así que nada felicitaciones un gran abrazo a todos los amigos de la familia de Valentín a todos los amigos de mota un cariño muy grande bueno espectacular este bolso de herramientas mota bueno muchas gracias a Leo y bueno gracias a la gente de mota por el presente seguramente le vamos a dar buena utilidad en el taller así será sigan ustedes Luciano bien gracias Nicolás estamos nuevamente en carrera con un canela que gasta los espejos con un brocasito que sabe que se le viene el señor Eli hay para que irse cerca ahora de Abdala esa es la pelea por el podio y viene Cravero ahí está la imagen de Signorelli este es Leanes salen de la chicana van a ir a buscar la olla van a ir a buscar las últimas vueltas de carrera sigue ganando Fernando Gómez con un segundo 7 de ventaja sobre Abdala 2 segundos 9 sobre Kirsten y después Procasito que viene cabezando el otro pelotón Procasito cuarto quinto Signorelli sexto Facundo Leanes séptimo Cherobi octavo Candina noveno Augusto décimo Torrici 11 Cravero 12 Vergallo ahí va Vergallo por adentro sí sí Vergallo que está perdiendo está perdiendo rendimiento está en 3 complicado Vergallo una vez más en el fin de semana enredado al igual que lo que le pasaba en la serie Sabatina Vergallo que tenía un gran arma un inyector fue en la serie que imposibilitó pelear por la victoria en la serie tenía un buen potencial se va quedando va a ir directamente a los boxes Tomás Vergallo el chaqueño Gómez el poleman del fin de semana nada más y nada menos y atención porque me parece que se le vienen al puntero y se le vienen también a la cebra miralo a Kirsten Kirsten sabe que esto se termina que son las últimas vueltas empezó a acelerar el chaqueño y ahora Gómez Frede dice bueno peleense ustedes déjenme tranquilo que quiero volver a ganar después de mucho sí mucho mucho tiempo en el automovilismo argentino y en el turismo nacional lo está consiguiendo porque puso en un freezer la diferencia peleense ustedes y Kirsten otra vez vuelve con esa furia estar aguerrido con el único peguillo que está participando en la categoría van a quedar tres vueltas nada más va a buscar una vez más la recta del club de volantes centrales los de Paraná aquí está Fernando Gómez Fredes ahora se le viene a Signorelli es Facundo Leanes el que está cerca sí señor es Leanes el que está cerca de Signorelli va a pasar por el turbón Procasito ahí se fue Procasito aquí nos esperamos y viene otra vez Kirsten el ataque va a buscar el segundo lugar se pone un poquitito de costado la posición está ganada hay un nuevo segundo el chanqueño Damián Kirsten queda claro donde gana también donde pierde las posiciones del chanqueño y ahí la ganó finalmente está muy cerca ahora de Gómez Fredes que ese imagino es su objetivo Bergallo que se fue directamente a la zona de boxe muchachos hay trabajo en ese sector hay un nuevo segundo Kirsten Abdala en la tercera ubicación Procasito que se va defendiendo de Signorelli aquí está otra vez el puntero a ver si tiene auto en las últimas dos vueltas y media Kirsten para buscar al puntero a ver si tiene alguna ilusión por lo menos para buscar la punta que tiene Gómez Fredes pasó por la principal a un segundo y medio del líder de la carrera y veremos cómo evolucionan cada uno de los parciales visiblemente parece más cerca el chanqueño del representante de Pihue va Gómez Fredes a buscar la chicana sí está más cerca está más cerca el león el león está hambriento atención se queda se queda se queda se queda Gómez Fredes se queda el puntero algo pasaba porque se le venía y mucho increíble increíble el puntero a un costado y ahora a la canción Chaco el león está ganando un Paraná hay un león suelto se llama también Kirsten tremendo lo que acaba de suceder en la chicana se le movió y ahí está lo tuvo que correr a un costado no tenía reacción ese auto es la maldición de quien viene adelante parece mentira Gómez Fredes que ya no se acordaba cómo era esto de ganar y ahora Kirsten que nunca ganó en la clase 2 es el nuevo líder que tiene la carrera no pudo Renzo Blota después de la tremenda Piña largaba adelante no pudo Marco Veronesi ahora tampoco Gómez Fredes todos los que venían adelante con problemas que la boca se te haga a un lado dice Kirsten que va a buscar los últimos metros Cristian Abdala es el segundo y Pro Casito ahora tesora el tercer lugar se le viene Signorelli Leane Scherobi Gómez Fredes veremos hasta dónde puede llegar si es que puede continuar en carrera va a buscar sí la última vuelta el último giro Damián Kirsten y se ilusiona Cristian Abdala con volver a ganar en el TN miralo Abdala como va arrimando hacia el auto de Kirsten en una baldosa están y Leanez que no puede con Signorelli Signorelli va rozando el paragolpe en el neumático trasero de Signorelli el izquierdo se va a complicar Signorelli viene Scherobi va Leanez uy se cruzó se cruzó Leanez en la chicana ay 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 no pudo controlarlo y por suerte no impactó con nadie en la chicana y ahora sí va el chaqueño señores Kirsten a la cebra y va a buscar la victoria en el último giro aquí en la distribución con Leanez como zafan los rivales y como zafa él también señores la última vuelta 53 carreras hay que buscar hacia atrás para encontrar la última victoria de Peugeot cuando Ariel Micheletto en 2017 ganó en las termas de Río Hondo en la cuarta fecha de aquella temporada aquí está el Peugeot 208 que maneja el chaqueño Damián Kirsten va buscando el triunfo es podio para Dala es podio para Procasito menos de media vuelta para la bandera cuadros Kirsten Kirsten sabe que tiene que ir a buscar la bandera cuadros pero resta resta la chicana resta la olla y resta también saber si se puede si se puede jugar o no Kirsten Abdala se quiere poner en zona de ataque por ahora no puede hay dos tres autos de diferencia Kirsten quiere ganar en Paraná y está cerca vino a buscar una revancha después de aquella alargada cuando se adelantó en la serie en Bahía Blanca le complicó aquel fin de semana después de lograr la pole position quiere llenar casilleros quiere llenar justamente el casillero de victorias en la clase 2 del TN viene la chicana por última vez para Damián Kirsten para Christian Abdala y para Ignacio Procasito ese es el podio se termina la clase 2 del TN en Paraná ante una multitud va a buscar la olla viene el 23 viene el León va el Peugeot de la victoria va el chaqueño ahí está Damián Kirsten va a ganar Kirsten va a ganar va a ganar 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 Kirsten ganó el chaqueño señores en un domingo accidentado en un domingo donde hubo de todo y Kirsten Kirsten con el León se queda con la segunda del año imaginen que no sabe lo que es un podio en el TN nunca subió al podio y ahora por primera vez lo hará en el mejor cajón el más alto su primera victoria en su intento número 42 en la categoría una carrera que tuvo de todo desde aquel accidente y apilada múltiple que originó una bandera roja que hizo que finalmente 25 de los 41 pilotos habilitados originalmente pudiesen ser de la partida en el resto del espectáculo y Kirsten con Christian Abdala y con Ignacio Procasito irán al podio de esta segunda fecha de la temporada y esta es una de las tantas situaciones que hemos vivido en la clase 2 el momento donde Kirsten pasaba a ser segundo y acá donde de pechito le quedaba la punta de la carrera los problemas para Gómez Fredes de una manera increíble se terminaba la ilusión para el de Pibué y ahí está el chaqueño con la vuelta de honor la más linda la alegría el tercer triunfo del Peugeot 208 en la categoría un auto que estrenó Joel Borgobelo en la última fecha del campeonato 2015 y pensar que la evolución de este modelo ya está en los planes de Kirsten y de todo su equipo un nuevo modelo que será homologado a partir de mitad de temporada cuando el chaqueño lo ponga en pista aquí en el turismo nacional viene está llamando Neus a ver Javier Rabadet lo vemos ahí en pantalla José Manuel Urcera que está a punto de subirse y tiene un regalo Manu por haber ganado en la primera fecha si por supuesto la empresa Tecnocompro y Samsung a partir de esta fecha están premiando los ganadores de la carrera anterior así que agradecer al Tecnocompro por confiar en el turismo nacional y felicitar a Manu por su gran victoria en Bahía bueno ahí vemos como se lo entrega al equipo ahí está Luciano seguimos bien gracias Nicolás clasificación final de la carrera Kirsten Cristian Navdari y Procasito van al podio mira multimarca con marcas diferentes después Cherobi Facundo Leanes Bustos Signorelli Comefredes Canera Clavero son los 10 mejores también en zona puntuable Marco Fernández Torrizzi Siaurro Guevara Diego Leanes Borgiani Bustos Miglio Luchan Valderrey en el puesto número 20 a dos vueltas estos son apenas los 25 que pudieron tomar parte de esta segunda fecha del año el Peugeot ganador estrenado en 2017 el equipo el FF Racing Gerardo Frete es el encargado Esteban Pou la mecánica asesoran Prosper y Corba a partir de esta temporada llegó Kirsten saca la capucha el casco una temperatura que se fue elevando y la ha sufrido el chaqueño Kirsten ahí está el auto número 6 en la posición número 3 el de Procasito sobrevolamos el podio en el club de volantes entre reanos está el festejo está el festejo con el equipo claro ya lo llevan para dialogar con los muchachos todo es alegría ha llegado Kirsten Abdala otra vez firme Abdala el de Comodoro que había ganado recuerdan en Toai 2021 una carrera que sirvió y mucho para que su hermano luego termine siendo campeón quitándole el triunfo a Tedeschi la posibilidad de ganar bueno ahí están ya llegando a ese sector donde están a una escalada dale Mariano bueno estoy con Emanuel Moriarty si quien ha sido tercero Ignacio Procasito gran carrera Azuricata se sube al podio en su vuelta al TN vamos a hacer la hora antes que me olvide la verdad que sí contento terminamos de armar un auto que no pudimos llegar a Bahía vinimos acá con muchas cosas también por probar por ver hicimos una prueba antes pero siempre faltan cosas por ver nos llevamos un tercer puesto un poco ligando pero bueno tenemos un auto competitivo vamos a seguir trabajando Ema 20 mil pesos para quien ha sido tercero felicitaciones bueno por la categoría y toda la comisión quiero aclarar que Alex y Nasa están los dos bien ahora supuestamente a la tarde ya le van a del alta te están revisando tomografía controles y ya a la tarde le van a del alta excelente buenísima noticia muchísimas gracias Ignacio saludos a todos los chicos que estuvieron en el accidente espero que estén todo bien ahí estaba entonces Procasito Cristian Audala que fue segundo bueno un buen resultado muchos puntos si la verdad que hicimos lo que venimos a buscar sumar muchos puntos lamentablemente lo dejo pasar a Damián para que lo ataque él a Gómez Fredes y después se queda Gómez Fredes la verdad que me quería morir en el momento dejaste pasar era una estrategia para que se peleen entre ellos pero bueno salió mal pero igualmente sumamos muchos puntos bueno te llevas de parte de la categoría tu cheque por 40 mil pesos bueno todo suma obviamente esto nos va a venir bien ahí estaba Cristian Audala que ha sido segundo y el chaqueño Damián Kirsten dale Dami por favor el ganador no para de abrazar gente estás increíblemente feliz si la verdad que si no puedo hablar estoy muy orgulloso muy contento a toda la gente a Pogo a los chicos el taller al Chaco a la nueva comisión del turismo nacional que le dio una posibilidad a Peugeot para que no me baje bueno acá están los resultados creo que ahora hay que seguir trabajando acá ahora futuro bueno te va a premiar obviamente la categoría Damián felicitaciones muy bien la gente de H&D Jonathan una orden de compra por 50 mil pesos para todo lo que sea repuesto y cosas para el piloto y que más tenemos los 50 mil pesos del turismo nacional de toda la comisión así que que lo disfrute y obviamente la bicicleta eso para salir a andar en bici y esto para entrenar así que la bicicleta SLP de Bici Peretti los amigos de Bici Peretti felicitaciones todos los premios para vos te lo mereces y vamos para adelante gracias Manu muchas gracias bueno increíble te va a llenar el premio un éxito todo esto la verdad que vamos carajo todo Chaco ando a buscar la copa dale está Damián Cristin el ganador de la clase 2 bueno muy bien lleno de premios los pilotos de la clase 2 después de este espectáculo que hemos visto de todo lo que ha sucedido el momento donde Kirchner se encontraba con la punta de la carrera los problemas para Gómez Fredes a un costado en la chicana un auto que quedaba también el de Valderrey cruzado en la olla sobre el final y la bandera en la cuadros ganó Damián Kirchner la segunda del año del TN en Paraná otro de los pilotos que no pudo largar fue Tiritu que se rompió el radiador en el golpe en la largada y por eso no pudo ser de la partida uno de los tantos dijimos solamente 25 tomaron parte de la carrera en la segunda largada momento del festejo Luciano en el podio aquí en el autódromo de Paraná ahí están recibiendo los aplausos de sus equipos los que trabajan semana a semana bueno a la luz pero Joel Borgovelo estaba ahí siempre trabajando y mucho el vicepresidente de la categoría siempre cerca de los medios a propósito el saludo también para el departamento de prensa están debajo nuestro con Lucho Irion de la cabeza tremendo trabajo durante toda la semana para que a los medios no nos falte absolutamente nada justamente lo habíamos comentado Borgovelo fue el que hizo debutar el que usó 208 en la categoría y ahora entrega el premio al ganador con un 208 así es el momento del festejo para Kirsten para Procasito y para Abdala siempre hay un Abdala ahí peleando si no es Emanuel es Cristian si no es Cristian es Sandro la próxima al 24 de abril estaremos en el Oscar Cabalén Camino de Altagracia en la provincia de Córdoba a estar atentos con las entradas anticipadas acá volaron tremendo las entradas anticipadas en la previa de Paraná por eso este marco de público